Vamos al tema, señores. Condenan por segunda vez al exalcalde y al ex encargado de nómina de la Alcaldía de San Francisco de Macorís por corrupción. El segundo tribunal colegiado de Santo Domingo Este condenó al exalcalde y al ex encargado de nómina de la Alcaldía de San Francisco de Macorís por corrupción administrativa. Según una nota de prensa de la Procuraduría General de la República, los condenados Felimanuel Rodríguez Grullón, el exalcalde, y Gerson Lizardo Pérez, el ex encargado de nómina, deberán cumplir pena de tres y cinco años respectivamente de prisión. Esta es la segunda vez que reciben una condena luego de que la Corte de Apelación de Santo Domingo Este ordenara un nuevo juicio para conocer la acusación formulada por el Ministerio Público. Los jueces Josefina Uviera, Yuri Alexander Cueva y José Leonel Asencio declararon a los exfuncionarios culpables de desfalco, prevaricación, violación de la ley de ayuntamientos en perjuicio del Estado por los hechos cometidos durante la gestión del exalcalde entre el 2007 y el 2011. En el juicio, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales José Miguel Marmolejos y Wagner Cubilete García de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa Petka. Ahí están las imágenes de apoyo. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la condena por segunda vez al exalcalde Félix Rodríguez y al ex encargado de nómina de la Alcaldía de San Francisco de Macorís, Gerson Lizardo, por corrupción? 829-451-3381 es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que vamos a saludar a Yerlyán Lantigua que está con nosotros. Él vino a comer primero. Así es que cuando termine de tragarse su trago de chocolate, entonces buenos días. Desean en el campo, que el hombre comiendo es que dura. Así es. Y el hombre decía comer el primero. Sí, comer el primero. Así es. Adelante. Buenos días, Amado, Carolina. Buenos días. Fulvio, que nos acompaña en el día de hoy. Buenos días a todo el equipo de producción y a la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canaliza. Aquí estamos. Muy bien, Fulvio. Amado, no se te va a una. Fulvio, adelante con el tema. ¿Cómo dice? No se te va a una. Ah, no, a mí no se me va a una. Este es un tema que en la sociedad franco-macorizana causó mucha ebullición. Y fíjense que es de la gestión del 2007 al 2011. Ya fue juzgado en una, ¿verdad? Sí, sí, ya fue juzgado y condenado la primera vez. Fueron, fueron. Sí, fueron, sí. Se apelaron, fueron. Entonces, la corte de apelación ordenó un nuevo juicio y este es el resultado de esa posición. De esa revisión. Exacto. Es como una revisión, ¿verdad? Entonces, cuando se emitió la primera, el primer documento, ¿verdad?, acusándolo, cuando se sometió a la justicia por primera vez hasta la fecha, yo me imagino lo que han vivido, ¿verdad?, todo este trayecto, la familia y ese proceso penal tan arduo. No obstante a todo ello, la sociedad estaba esperando un resultado, estaba esperando que la justicia se pronunciara. Bueno, es posible que ya no tengan que pagar por el tema de que ya tenían tiempo en cárcel domiciliaria, creo, ¿verdad?, uno de ellos. Tuvieron, tuvieron tiempo. Eso se le cuenta. No, no, porque en el caso de Félix, yo entiendo que no fue, no fue prisión. Ah, ok, ok. Porque yo, ese caso yo lo comencé como procurador y luego lo cedí por orden del procurador de entonces, que era Francisco Domínguez Brito, al PECA. Pero, entre una cosa y otra, lo más importante aquí es que el peso de la sociedad pues ya se evidencia, ¿verdad?, de acuerdo a la justicia que hubo un desfalco en esa administración y que la justicia ya al final emite su juicio y esto le da a la sociedad, vamos a decir, le da como la certeza de que lo que ellos decían, de lo que ellos creían era verdad y que parte de la vida personal de las personas involucradas, entonces ya están juzgados ante la sociedad también. Lo más importante es que todo servidor público de entidades gubernamentales centralizadas y descentralizadas tiene que tener ejemplo con estos casos para administrar bien los bienes del Estado, los bienes del pueblo. Así es. Bueno, adelante, Yerlian. El tema aquí, este caso ha dado muchísimas vueltas, lo interesante es ver que independientemente de que la nota dice que ellos fueron condenados por desfalco, prevaricación, violación a la ley de ayuntamientos en prejuicio del Estado dominicano. Lo que me gustaría ver es el dispositivo, no, la sentencia íntegra para ver las motivaciones que llevaron. La de ahora. Sí, la de ahora. Porque recuerda tú que la primera condena quedó, fue anulada. Fue anulada por la decisión de la Corte. En primer instante, ellos fueron condenados, creo que a 5 y 8 años. No, 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 pero espérate, espérate, es que esto llegó a la Corte. Esto llegó a la Suprema. Si mal no recuerdo, esto llegó a casación. Y es casación que envía a la Corte. Exactamente, y fue casación, fue la Suprema Corte de Justicia, aunque independientemente el caso estaba en la Suprema. Entonces, es la Suprema Corte de Justicia la que envía a un nuevo juicio. Es decir, anuló todo el proceso y entonces el proceso iniciaba de nuevo desde cero. Lo sacan, lo sacan de aquí. Sí, por el hecho de ser funcionarios. Y fue jugado en Santo Domingo este. Exactamente. Entonces, porque debe conocerse en una jurisdicción diferente. Y en el caso de los tipos penales es lo que me gustaría estudiar, porque independientemente, escuchen bien, señores, independientemente de que estemos viendo hoy una condena en primer grado que ahora va a apelación y luego otra vez a casación, ahí se van 8 años más. Sí, sí. Ahí se van 8 años más. Habría que ver si realmente los tipos penales que ellos le están imputando, ¿verdad?, a estos acusados o imputados, ya en este caso condenados, realmente se subsumen. Porque cuando usted dice, en el caso de Félix, recuerdo que la primera vez cuando lo condenaron, lo condenaron por falta de supervisión. Por falta de supervisión a la función pública. Entonces, no es un tipo penal. En ese momento no era un tipo penal por el cual fue condenado. Sin embargo, es importante ver ya luego la sentencia de manera íntegra, que uno pueda analizar cada una de las ponderaciones, porque pudiera uno aquí pecar de ignorante, diciendo cosas que quizás, ¿verdad?, uno no tiene la información completa. Lo cierto es que ya para la sociedad ya está juzgado, aunque falten más procesos. Sí, esperen 5 o 6 años más para ver una decisión ya definitiva de este caso. Que mientras tanto no es que va a cumplir ya la cárcel. No, no, no. Es como si tuviéramos un juicio nuevo. Ellos están en libertad, ahora van a apelación y luego otra vez a casación. Exactamente. Pero ya para la sociedad, con ese título que hay ahí. Bueno, muy bien. Vamos a saludar a Francis, que se integra al panel. Buenos días. Francis Rodríguez. Francis Rodríguez, buenos días. Pero por favor, saluda a la gente, no sea sangrú. Buenos días, amables televidentes. Buenos días. Que nos ha fallecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Es que me sorprendió algo que yo me estoy enterando de que la abrí. Y se lo estoy enseñando a Fulvio. Adelante con el tema. Sí. Previo, ha fallecido doña Cheíta de León. Ay, no me digas. A sus 93 años. Ay, doña Cheíta. ¿Qué decide, doña Cheíta? No, imagínate. Todas las instituciones. Nuestra madre de la ciudad. Sí. Se puede calificar. Bueno, vamos a asumir. Nuestra madre de la ciudad. Todas las instituciones hoy están de luto. Así es. Porque era afanosa. Sí, sí. Era persistente. En todas las entidades. Ella se casó con el servicio social. Ella se casó con el servicio social. Articulista del Jaya. Es decir, entre otras cosas. Rosa, su hija, me llamó en la madrugada, que había fallecido su madre. Ella está aquí en el país. Nuestra condolencia a toda la familia. Franco Macorizana, a la que ella tocó. A Raisa, a Álvaro de León, a sus sobrinas. A sus sobrinas. Sobrinas casi hijas. Sí. Porque Cheíta era todo. Así es. Y a Rafelo, su hijo. Y a Rosa. Y a toda la familia. Y a todas las instituciones a las que ella aportó. Un granito de arena bombero, Club de Leones. En fin. Todo lo que usted pueda pensar. Patronato. Comercio. Todo. Todo. Así es. Ok. Bueno. Bien. Adelante con el tema, Francisco. Fíjense. Ciertamente, como decía Fulvio, Feli, desde el inicio de aquel proceso, tú eras procurador. Fulvio, ya estaba previamente castigado o juzgado. Porque recuerdan que lo que advergaba la acusación del pueblo y sobre todo el falpo, el propio, bueno, recuerdo que Alex Díaz le decía el gato, estaba por un desfalco de 400 millones de pesos. ¿Lo recuerdan? El falpo se empoderó mucho. Yo decía que eso era una barbaridad en el sentido de que apenas el presupuesto alcanzaba 230 millones al año y las obras estaban hechas. Ahora, en la auditoría lo que surgía era que había falencias o faltas de documentación entre una y otras cosas. Estaba un ejemplo que una obra se haya construido, el contrato había concluido, se había pagado todo al ingeniero. Pero no estaba el contrato entre el ingeniero y el ayuntamiento. Eso era una falta. Y hablan de 400 millones. No, es que por alrededor de 400 millones de pesos revisados en obras, había faltas administrativas o documentales. No que se lo habían robado porque no alcanzaba el presupuesto a esa cantidad y las obras estaban hechas. Ahora, era el momento político en el que habían compañeros de FELI que no quería que se acercara siquiera a la candidatura de la alcaldía. Ahora, sí hubo malversación y lo que hoy se ha encontrado, que es lo que a mí me ha llamado la atención, que anteriormente tenía una sentencia bajo el esquema de faltas administrativas y hoy sí tiene una coletilla penal. De corrupción y sobre todo de, ¿cómo es que dice, cuáles fueron las violaciones, ah, prevadicación y desfalco? Prevadicación, desfalco y violación a la ley del ayuntamiento. Bien, miren, yo les voy a contar brevemente mi experiencia con ese expediente. Cuando ese expediente entró al sistema de justicia, yo era procurador de la corte. El expediente, por tratarse de una persona que tenía privilegio de jurisdicción, porque en ese momento era síndico, lo manejé yo como procurador, que era el fiscal natural de ese proceso. ¿Qué pasó? Yo solicité, yo pedí y se le dio una garantía económica a FELI porque indudablemente que no había un peligro de fuga en ese momento. FELI estaba fuera del país cuando esto comenzó y cuando estaba en un crucero y cuando llegó al puerto, cogió un vehículo y vino a San Francisco y se presentó. Ahí no hay peligro de fuga. Mucha gente me criticaron. A mí esa vaina nunca me ha importado. Yo he hecho mi trabajo independientemente de que digan lo que digan. Bueno, el asunto es que una situación que ocurrió fue que hubo gente que me llamó para que esa noche, porque eso terminó como a las 9 de la noche, yo mandara a FELI a dormir al cuartelito que está ahí abajo hasta que pagaran la garantía. Y yo me opuse. Yo dije que no. Yo cogí y preparé el despacho de mis adjuntos, que eran Felipe Retitullo y Huacar Fernández, y lo dejé que amaneciera ahí. ¿Por qué? Porque independientemente de la acusación, FELI era el alcalde de San Francisco de Macorís. Y uno tiene que saber actuar en consecuencia de las circunstancias. A FELI lo van a condenar, o está condenado por el país, por el pueblo, por la justicia, injustamente, por el falco, injustamente. O sea, es una afirmación que yo estoy haciendo ahora. Sí, sí, sí. Ok, cuéntanos de eso. Se pone interesante. ¿Por qué? Porque lo que dice Francia, esa es la realidad. Lo que hay en la auditoría son falencias, fallas administrativas, malos manejos administrativos. Ahora, ¿hubo un desfalco en el ayuntamiento? Sí lo hubo. Pero ¿qué pasó? El desfalco estaba en la nómina electrónica. ¿Que la organizó Gerson? No sé. ¿Que FELI estaba consciente de eso? No sé. Correcto. ¿Qué hizo el Ministerio Público? Y eso yo entiendo que fue un favor político a FELI. Ajá. ¿Qué? Que sacó de la acusación la nómina electrónica y dejó lo que no afectaba. Pero, lamentablemente, por una razón que uno no entiende, legalmente no se entiende, ¿verdad? Ahora, FELI está condenado. Pero fíjate, cuando tú hablas de que sacó la nómina, que era la prueba fundamental. ¿Tú sabes lo que en mi momento critiqué en la sala? Que FELI cometió un error. Señores. Quitarle a la tesorera, que era la obligada a tener la clave de la nómina electrónica y dársela al encargado. Óyeme, 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 óyeme. Ahí es el pecado capital. Yo estuve, no voy a decir los nombres, no voy a decir los nombres, no quiero involucrar a nadie. Pero yo estuve a un paso de llegar a un acuerdo, en ese caso, para que hubiera condena. Un acuerdo, hay que explicarle a la gente, porque ahorita piensan que hay unos cuartos de por vida. No, no, hay un procedimiento en el código que es el proceso penal abreviado. Y ese proceso, ministerio público y acusado pueden sentarse y decir, bueno, mira, esto te corresponde en cinco años. Hazme dos años preso y los otros tres tú me lo vas a hacer en la calle, pero bajo vigilancia. ¿Verdad? Visitando los tribunales, tú tienes que hacer trabajo comunitario, etcétera, etcétera. Eso es totalmente legal. Perdón, declararán no ser culpable. Sí. Y eso, y eso estaba a un tris. Yo no sé. Pero tengo entendido que hubo un procurador nacional que trató de ayudar también. Sí, el procurador general de la República de entonces. Yo no voy a decir nombres, la gente que averigua quién era. ¿Y por qué le están pidiendo al... Tú sabes qué va a pasar, que lo van a condenar. Lo van a condenar y ya eso se ve. Ahora, lo van a hacer de manera injusta. ¿Por qué? Porque el instrumento que tienen para poder o para intentar justificar la responsabilidad penal de Félix y de Gerso no es el correcto. El correcto lo abandonaron y lo hizo el Ministerio Público. Termino aquí. Bien. No más palabras magistrados. Entonces sería bueno, a modo de orientación, algunos aspectos que ustedes... Como por ejemplo, pregúntame. O pregúntale a Francis o ayer Llano. ¿Qué sigue el proceso? Es la pregunta. Al tener un envío como nuevo... No, no. Al tener un envío, se está conociendo desde el inicio como nuevo. Porque encontraron en la Suprema y en los estamentos que ellos abordaron, que debía de ser conocido nueva vez y por un juez distinto. Ok. El juez, entonces, ha dado una condena en la primera etapa, pero él tiene ahora mismo abierto como si fuera la primera vez. En la etapa de avanzada y las demás recursos que puedan, incluyendo el constitucional. Otra pregunta. Los años que le establecieron en el juzgado, estamos hablando de 3 y 5 años, me parece. Sí. Decía, amado, detrás de cámara, creo, que eso, el tiempo que él lleva como prisión domiciliaria, se le suma y debería de hacer menos tiempo. Se calcula todo. Se le calcula. Estaríamos hablando de muy poco tiempo que debería de cumplir en prisión, propiamente. O quizás nada. O quizás nada. Entonces, ¿por qué impugnar, para determinar que sí, que sí, no sé, seguir el proceso? Bueno, es un derecho que tienen los hoy procesados y condenados a defenderse. Y ellos, me imagino que el deseo de Feli, porque siempre lo hemos escuchado, es que su inocencia se determine por un tribunal. Hay que decirle a la gente, a Feli y a Gerson, hay que tratarlo como no culpable todavía. Como no culpable todavía. Porque esa sentencia no ha adquirido la autoridad de la cosa juzgada. Esa es la parte. Era lo que decía Francis. Creo que era Francis. Yo, yo, yo. El pueblo lo condenó. ¿Por qué la gente le está pidiendo que el alcalde de Barahona, que le dé la política? No, no. ¿Por qué le dé? Que le dé la, no, el de la Romana. El de la Romana. No, lo de la Romana es un, yo quiero que a mí me lo expliquen los abogados y los jueces, o los fiscales. ¿Cómo es que se puede hacer esa vaina? Él estaba inaugurando, dando preso. Pero díganle a la gente qué pasa en la Romana. En la Romana fue condenado, este, el alcalde actual. Del PRM. Y que a la vez, su esposa asumió la alcaldía. Que era la vicealcaldesa. Que era la vicealcaldesa. Oye, Meto, no sé. Eso es un, eso es un. ¿Son nicaragüenses? Parece. Exacto. Es decir, son nicaragüenses. En la Romana hay un, un juzgado nicaragüense y un gobierno nicaragüense. Porque, ¿a quién se le ocurre? Y óyeme esto. Él debió de ser suspendido desde que le fue sometido. Por el artículo 44. Pero es una condena a él en su contra. Claro, a cumplir con la cosa juzgada. Ya, y sigue siendo alcalde. No, el partido, no sé, el reformista, no sé quién. Es lo que quiero que me expliquen. Porque yo no le he dado mucho curso. Y después que me entero que él estaba inaugurando. Porque a él le han suspendido para que él asumiera la candidatura. No hay más nadie en la Romana. Ok. Señores.